Situada en el corazón de Tepito, uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México, la Galería José María Velasco le abre las puertas a la caricaturista y artista mexicana Ana Barreto a través de la exposición El Sueño de Anomía, la primer muestra antológica de la ilustradora acapulqueña. A través de poco más de 300 piezas de su autoría, esta exposición muestra el trabajo desde sus inicios en los años 80's de la considerada pionera en el cómic feminista. Empecé a hacer el trabajo que se está presentando aquí a partir de los años 80's, específicamente del año 86's. Y bueno, la última historieta es justamente la del huracán que hace nueve meses aconteció en Acapulco. En esta muestra, Ana Barreto recupera El Sueño de Anomía, un personaje feminista creado por ella en los años 80's. en el que refleja su mirada feminista a través de anécdotas personales mezcladas con ficción. Expresa sus afectos y desafectos a través de las historias o aventuras de este personaje. Se tiene que hacer visible el trabajo de las mujeres, número uno, y se tiene también que visibilizar la violencia que se está sufriendo como género. Entonces no me imagino que permanezcamos con los brazos cruzados o calladas y pretender que no está pasando nada cuando efectivamente está pasando algo muy grave. Cada una de las obras que se exponen muestra la conexión de Ana Barreto con su entorno y sus vivencias, abriendo al espectador una ventana a su mundo interior y a las influencias que han moldeado su arte. Además de que en algunas, incluso el espectador puede identificarse con el mensaje que hay en cada una de ellas. Hay historietas que abordan el tema del desamor, ¿no? Esos desencuentros que de repente creo que todos tenemos y pues que duelen, ¿verdad? Y una manera de sacarlo, de sanarse, pues es dibujándolo. Para Ana Barreto, no hay mejor lugar para presentar su obra que el barrio de Tepito, un lugar muy cercano a la gente. Pues creo que estoy en el lugar perfecto. O sea, no me imagino en otro espacio mostrando este trabajo porque pues es un arte popular, es del pueblo. La exposición El Sueño de Anomía, Ana Barreto, se podrá disfrutar a partir del 4 de agosto en la Galería José María Velasco de las 10 de la mañana a las 18 horas. Es muy importante la autoexpresión. Yo invito a las personas que van a ver esta exposición que se dejen ir, que gocen, que se diviertan dibujando y van a salir cosas increíbles, maravillosas. Se van a asombrar de lo que puede uno hacer. Con imágenes de Andrés Brito, Jesús Arias. Andrés Brito, Jesús Arias.